Elmer Arrieta, vocero de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia en Antioquia, informó que el último exguerrillero asesinado se presentó este 11 de noviembre en el municipio de Ituango, norte del departamento. Agregó que Dalaider de Jesús Vázquez, conocido como Dala, había salido hace pocos meses amnistiado e indultado de la cárcel. Nosotros, pues la militancia en estos momentos está preocupada, tensionada. Nos preguntamos todos cuál será el siguiente, porque realmente en este año, en ese mero espacio, ya van tres camaradas asesinados. El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia en Antioquia le hace un llamado al Gobierno Nacional y a la ONU para que los militantes de las FARC tengan una compañía acompañamiento permanente y se termine la racha de asesinatos. Arrieta cree que los grupos paramilitares son los encargados de asesinar a los militantes en forma de venganza.